Algo importante, algo muy importante, tenemos este domingo un programa especial que va a estar presentado por Rodner y por Verónica Bastos de Suelta la Sopa. Así es. Sobre nuestra querida Selena, va a ser algo bien interesante. Que esto te va a parar los pelos de punta porque es recordar pues básicamente todo lo que sucedió hace prácticamente 25 años cuando Selena fue asesinada por Yolanda Saldívar. Pero vamos a ver cosas increíbles como Mari, por ejemplo, tú tuviste la posibilidad por primera vez de tener en tus manos la evidencia y tuviste el casquillo de la bala que acabó con la vida de Selena. Tuve en mis manos varias cosas, aquí estoy entrando a los archivos donde están todos esos objetos que fueron evidencia en un momento dado. Van a ver de todo. Yo te digo de verdad, yo quedé tan impactada con la energía que había en ese lugar. Salí de allí drenada, cargada. Era algo bien, bien fuerte. Y las cosas que salen los van a dejar realmente sorprendidos. Y yo creo que es importante que la gente vea este programa especial que va a ser el domingo a las 10 de la noche porque han pasado 25 años prácticamente desde esa trágica 31 de marzo de 1995. Y yo creo que hay una generación completa que no sabe qué fue lo que pasó ese fatídico día. Y va a ser importante que la gente tenga esto en perspectiva para que el domingo próximo, cuando empiece la tan esperada serie El Secreto de Selena, entiendan muchas cosas. Porque además es importante recordar, Mari, como dices tú, que de lo que se trata tu serie es básicamente lo que pasó después del asesinato, la investigación que tú hiciste. Esa es la investigación y por supuesto te lleva a los meses previos a la muerte de Selena. Esa es una camisa de Yolanda Saldívar que le gustaba coleccionar vacas y tenía vacas bordadas y la encontraron allí en el motel. Y estos son los pantalones que ella usó el día antes de dispararle a Selena, cuando le dijo a Selena que supuestamente la habían violado. De eso se habla en la serie. Y por eso los pantalones estaban todos cortados. Y esa camisa es importante porque según la camisa, ella la habían violado con esa camisa y los investigadores decían, pero esta camisa está cortada con tijera. No es la evidencia de esta violación. Había mucha incongruencia. Exactamente. De eso se va a hablar en la serie y eso es parte del encanto de la serie, que te lleva a esa intriga y te tiene así como que al borde del asiento. Pero antes de la serie, como bien dijiste, para calentar los motores, este domingo, este programa especial de El Rojo Vivo, en el cual yo felizmente solamente soy invitada. De lujo. Invitada de lujo. No, porque tenemos además un adelanto de parte de la entrevista que tú le realizaste en su momento a Yolanda Saldívar, que creo que también es importante verlo, en qué estado mental estaba ella. Y poner todo en contexto para que la gente ya cuando empiece la serie ya tenga toda la información para disfrutar esta serie como debe ser. Y también voy a entrevistar a las tres protagonistas. Así es. Que les pasaron unas cosas bien, bien locas cuando estaban filmando. Espeluznantes. Bueno, vamos a hablar ahora de Ninel Conde, que estaba en Estados Unidos, ha estado muchas veces, pero aparentemente algunos medios mexicanos reportaron que a ella le habían negado la visa de trabajo y no fue así. A través de un comunicado, ella dijo que el consulado americano solamente le extendió el periodo de procesamiento de la visa porque necesitaban información adicional, que no fue que se la hubiesen pues negado. La actriz y cantante agregó que en este momento está grabando la nueva temporada del Señor de los Cielos, que vamos a estrenar próximamente por Telemundo. Captará a un equipo de agentes antinarcóticos presuntamente plantando drogas en el negocio para acusar a su dueño de narcotráfico. Y no sería la primera vez.